Es un grave retroceso al sistema de justicia de Nicaragua la reforma que fue enviada a la Asamblea Nacional para modificar el Código Procesal Penal, expone el jurista Julio Montenegro. Como le expresaba, esto trastorna completamente lo que haya sido una avanzada, porque el doctor Marvin Aguilar de la Corte Suprema de Justicia, que usualmente ha estado a cargo de lo que es el Instituto de Altos Estudios Judicial, antes conocida como la Escuela Judicial, manifestaba, él muy emocionado en su momento, a partir del 2012 en la Comisión Interinstitucional, donde habíamos muchos docentes que impartíamos clases en la Escuela Judicial, que era el código modelo, que era un código garantista, pero al momento ya de establecerse este tipo de reforma estamos volviendo al código que ya se había derogado, el código de instrucción criminal con procesos secretos a puertas cerradas, donde el juez instruía y hasta podía tomar la determinación a solicitud del acusador de ampliar los términos de detención y muchas veces pues la persona pasaba largo tiempo para luego llegar a la conclusión de que esta persona no era responsable por el delito. Pero ahí, ¿qué acontece con los 15 días, un mes, dos meses, tres meses que esta persona permaneció detenida? Por eso es que en el sistema moderno implementado a través del código procesal era más atinente, es decir, si tenemos personas que está debidamente comprobada su situación, con un hecho delictivo agarrado o detenido en flagrante delito, entonces se procede con las 48 horas. Si esta persona no se tiene suficiente elemento de convicción, no tengo por qué detenerla si tengo dudas, porque la duda siempre se aplica en un sentido favorable a la persona, pueda presumir su inocencia. Explica que esto de alguna manera legaliza los procedimientos practicados por las autoridades, dejando en indefensión a los procesados. La situación es que antes, de manera fáctica, de hecho, se tenían esas actuaciones que una persona era detenida, sus familiares no se enteran, los familiares preguntan en los distintos distritos policiales, preguntan en la dirección de auxilio judicial y no se da razón de ello, se le dice que no está ahí, hasta que finalmente se verifica que sí la persona está ahí. Pero ¿qué pasa cuando los familiares se enteran y esta persona tiene una causa con un proceso abierto, con audiencia preliminar o inicial con un defensor público? Y todo apunta, incluso hay algunas afirmaciones que se hacen hasta el momento, que pudiera ser eventualmente alguna intención de coartar algunos propósitos de personas que aspiran a situaciones de índole política, algún tipo de candidatura. ¿Y qué pasa? Someto a investigación a una persona, es evidente que si tengo de 15 días a 90 días para investigar, pues de repente pudiera generarse ese tipo de situación de suspicacia, donde se cree por parte de la ciudadanía y de muchas personas que trabajamos dentro de este campo del derecho, de que las leyes han sido creadas con un propósito muy específico. Estamos hablando ley de cadena perpetua, ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelito, y ahora pues con esta reforma al Código Procesal Penal, del cual pues estábamos bastante conforme nosotros consideramos que era un avance significativo en Nicaragua, pero lamentablemente han habido muchísimas reformas del Código Penal y el Código Procesal Penal. Marcos Medina, Noticias 12.